La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitió la lista de las instituciones mejor calificadas o evaluadas del producto crédito simple o personal en materia de transparencia. La recomendación básica es la revisión de los contratos o lineamientos de la deuda a adquirir. Los intereses, los plazos de pagos de deuda o cómo se va a ir amortizando la deuda, pero sobre todo la claridad con la que se le explica a los usuarios en qué consiste su adeudo. Eso es lo que nosotros nos enfocamos en checar. Cómo se le explica a las personas el adeudo que están contrayendo y el pago que van a realizar. El consejo que da con Ducef es fíjense antes de ahorrar que esté autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acérquense a sus autoridades para que ellos, si no tienen el conocimiento, busquen la orientación, los invitamos también a que se acerquen con nosotros. En el sector de las sofomes, la calificación más alta la obtuvo Sofomes ER con 8.8 puntos, mientras que Sofomes ENR apenas se alcanzó los 2.4 puntos. Referente a bancos, Santander obtuvo el 9.4, HSBC 8.9 y Bancomer 7.3. Las más bajas fueron Ahorro FAMSA con 0.8 puntos, Afirme con 3.9 y Azteca con 4.2. Respecto a las cajas de ahorro y crédito popular, solo dos SOCAPs obtuvieron una calificación aprobatoria, cooperativa Acreimex con 7.8 y caja Dipak Poblana con 6 puntos, mientras que Caja Popular San Rafael obtuvo 4.4, COP Desarrollo 3.7 y Caja Real del Potosí 3.2 puntos. Por lo anterior, el delegado de la Conducef en Oaxaca recomienda a la población en general a revisar el monto y los intereses de las deudas adquiridas, a fin de no poner en riesgo el patrimonio personal. Sin embargo, lo que nosotros queremos es que la gente tome decisiones adecuadas antes de contratar un producto financiero. La reforma financiera, en su amplio sentido, tiene como objetivo que la gente esté mejor informada para tomar mejores decisiones. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Que las personas eviten poner en riesgo su patrimonio. Porque si nosotros pedimos un crédito, y contextualizándolo ya en nuestra realidad, solicitamos un crédito y nos comprometemos a pagar más de lo que podemos pagar o no nos fijamos en los intereses moratorios, en los intereses normales. Si no solicitamos los conceptos y los plazos de amortización, pues muy probablemente vamos a estar poniendo en riesgo el pago. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.